El pabello municipal de la ciudad de San Roque ha acogido este sábado el torneo nacional clasificatorio de taekwondo ITF del que ha salido la selección que representa a España en los campeonatos europeos y mundial que se van a celebrar el próximo año. La cita deportiva ha sido organizada por ITF Spain con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque y de la Diputación Provincial de Cádiz. En la misma ha estado presente el Teniente de Alcalde, Delegado de Deportes, Ángel Gavino, contento porque San Roque haya sido sede de este importante evento. Indicaba que el Ayuntamiento siempre está dispuesto a acceder sus instalaciones para este tipo de actividades en la que se fomenta el deporte base. Además, Gavino apuntaba que son muchos los familiares que acompañaron a los deportistas. Por tanto, ha sido un gran número de personas las que han estado en San Roque, lo han conocido e incluso han consumido en los comercios y restaurantes. Aquí se ve mucha ilusión, muchas ganas de participar porque se juegan mucho. Es decir, aquí están ahora mismo decidiendo en las diferentes categorías. Todos son de muchas categorías porque son cinturones negros la mayoría. y de todas las categorías, desde infantil hasta veterano. Y están jugándose mucho, están jugándose por más parte de la selección española para poder participar en el europeo. Con lo cual, como digo, hay mucha ilusión por aquí, mucha expectación, como veis. Muchas ganas, en este caso, de participar porque están en muchas también modalidades. Y nosotros, pues, encantados. La verdad que también el público, hay mucho público, viene gente de toda España, lógicamente, a intentar clasificarse. Y para nosotros es un placer poder llevar a cabo el objetivo que ya Juan Carlos nos ha dicho mil veces, el alcalde, ¿no? Que tenemos que poner nuestras instalaciones al servicio del deporte. Y para que sean muchos, no los sanroqueños nada más, sino también la gente de fuera que se acerquen a nuestro pueblo y de alguna manera convertir el deporte también a parte de la economía, que también es importante, interesante, ¿no? Por su parte, Fran Díaz, coordinador de torneos de la Federación Española de Teigüondo y TF, agradece al ayuntamiento el apoyo que ha dado para la organización de esta cita y a la Diputación de Cádiz. Y nada, aquí estamos en San Roque celebrando el clasificatorio de este año, para el año que viene, que el campeonato europeo será en Italia, en la región de Venecia, y el mundial creo que se va a celebrar en Kazakistán, en la capital astana. Y nada, pues agradecer al ayuntamiento de San Roque por cedernos estas magníficas instalaciones y a la Diputación de Cádiz, que también ha echado una mano. La verdad que muchísimas gracias. Por último, Israel Antequera, presidente del club anfitrión de Dosan, explicaba que distintas pruebas que han tenido que realizar los participantes para finalmente ser seleccionados, como la parte técnica, los combates, saltos y rompimiento. Además, señaló que ha asistido más de una docena de clues en toda España. En este torneo ha salido la selección que representará España en el Campeonato de Europa, en Italia y del Mundo 2023, y ha sido la primera vez que el club sanroqueño organizaba un torneo de esta envergadura, resultando todo un éxito. Más de 100 competidores, todos cinturones negros, algunas categorías también de color, se han dado cita en el evento deportivo. Ha habido más de 150 enfrentamientos, así que esperamos ver un torneo de muy alto nivel. El europeo se disputará en la región de Venecia en abril, mientras que el Campeonato del Mundo será en Antana, la capital de Kazajistán. De aquí van a salir todos los miembros de la selección española para el europeo de 2023 en Italia y para el mundial. Esta mañana hemos tenido ya categorías de técnicas, de tools, y ahora acabamos de empezar con los combates. ¿Y qué más pruebas va a haber? Después tendremos, al final, ya terminemos los combates, tendremos también técnicas especiales, que son saltos. Tenemos una máquina allí donde hay que saltar y golpear con diferentes técnicas de taekwondo y rompimiento, que también es de las disciplinas más espectaculares que hay. ¿Cuántos clubes hay? Pues tenemos más de una docena de clubes. Aquí solo vienen, no es un campeonato muy grande, porque solo vienen los que están interesados en clasificar y representar a España para el año que viene. Más de 100 competidores y, bueno, pues, de todos los sitios de España. La Copa Solheim, que desde hace una semana estaba expuesta en el club de golf del campo municipal, La Cañada, abandonó la tarde del viernes las instalaciones para exponerse durante una semana en el Real Club de Golf de Soto Grande. La Copa Solheim, que desde hace una semana estaba expuesta en el club de golf del campo municipal La Cañada, abandonó la tarde del viernes estas instalaciones para exponerse durante una semana en el Real Club de Golf Soto Grande. El trofeo Solheim Cup, la más prestigiosa copa femenina de golf, ha permanecido en el club sanroqueño y va a recorrer todos los campos de golf del país con el objetivo de promocionar el golf femenino. Los tenientes de alcalde de deportes Ángel Gavino, junto a Óscar Ledesma y Belén Jiménez, acompañaron a la presidenta de La Cañada y a las embajadoras de La Cañada y del Real Club de Golf Soto Grande en este acto que se viene repitiendo en cada campo de golf de España. Apuntó Gavino que desde el consistorio se llevan a cabo numerosos actos de promoción del deporte femenino, como esta copa o como la celebración del Torneo Andaluz de Selecciones Femeninas de Fútbol Sub-15 y Sub-17, celebrado hace unas semanas. Bueno, pues acompañando a la directiva en este caso y a los socios del club La Cañada en esta visita que ha tenido de la Copa Solheim, ¿no? ¿Lo digo bien? La Copa Solheim, bueno, sabemos que es un acontecimiento a nivel mundial del gol y además del ámbito femenino, con lo cual yo he querido expresar también a todas las personas que están aquí, pues que nosotros desde San Roque también hacemos un esfuerzo por promocionar el deporte femenino y por eso tenemos puesto en marcha un nuevo programa que es Planeta FEM, que lo hacemos también con la colaboración de la Delegación de Igualdad, pero que llevamos ya todo el año trabajando y tenemos una serie de actividades que van dirigidas precisamente a ese fomento del deporte femenino. La última, como sabéis, es el campeonato de Andalucía de fútbol, pues los de fútbol de Sub-15 y Sub-17 los tuvimos en San Roque y para nosotros pues es una forma de ir adentrándonos en esta nueva actividad, ¿no? De intentar entre todos poner al deporte femenino por lo menos al mismo nivel que el deporte masculino. El edil destacó el papel emergente de la mujer en el deporte y en concreto en el panorama del golf, donde el municipio sanroqueño atesora un buen número de embajadoras de renombre como María Parra. Club Deportivo San Roque y San Bernardo empataron a dos goles en el derbi de equipos locales de Segunda Andaluza-Gatitana disputado en la tarde de este domingo antes del inicio del partido correspondiente a la duodécima jornada de liga en Segunda Andaluza. Se inauguró en el Paseo de los Presidentes en homenaje a título póstumo a José Arjona Niebla, que fue presidente del San Roque desde el año 95 a 2002. Antes del inicio del partido correspondiente a la jornada 12, se inauguró la placa en el Paseo de los Presidentes en homenaje a título póstumo a José Arjona Niebla, que fue presidente del Club Deportivo San Roque entre 1995 y 2002. En cuanto al encuentro, San Ro y San Bernardo empataron a dos goles en un partido bonito, dinámico, con los dos equipos metidos y tocando muy bien el balón. Rubén Cárdenas abría la lata de los locales en el minuto 14, Edu en el 22, anotaba el empate. En el segundo acto, Edu ponía por delante al San Bernardo en el minuto 48, era el 1-2, y doblete para el capitán atacante. Tras ese tanto, el equipo amarillo se puso más nervioso. Luego llegó un penalti a favor del Sanber, que paró a Adrián de forma magistral. Libra, el 63 de juego, empató a dos la contienda. El último cuarto de hora del derbi fue más dinámico y algo más ofensivo, aunque predominó el juego limpio en todo el partido en general. El colegiado del encuentro, Nieto Pinteño, anuló un gol al Sanber en el 87 y expulsó a Mati y Carlos Porruo, jugadores de ambos equipos, que se quedaron con 10 a muy poco de concluir el partido. También el trencillamos torta la jeta amarilla a Raúl Moreno, entrenador del Club Deportivo San Roque. Al final, empate justo y muy buen ambiente en general en el municipal Manolo Mesa, con las gradas prácticamente llenas. El Club Deportivo Guadiaro de Sergio Mena asomó un importante punto al empatar a hacer en su visita este domingo al campo del Jerez en B. El Guadiaro sigue líder de Primera Andaluza. Jerez Deportivo, Fútbol Club B y Club Deportivo Guadiaro empataron sin goles en un partido disputado este domingo correspondiente a la jornada 13 de la Primera Andaluza gaditana. El conjunto Granota mereció la victoria por ocasiones en un partido muy igualado ante un filial plagado de juventud. El primer acto fue claramente del Guadiaro, mientras que la segunda parte ha estado más equilibrada, con un conjunto dirigido por Sergio Mena que generó jugadas de peligro para haberse llevado los tres puntos en juego. El entrenador del equipo guadiareño ha mostrado su satisfacción por el punto logrado fuera de casa ante un potente filial azulón. Con este punto, la escuadra Granota mantiene el liderato en Primera Andaluza gaditana con un total de 27, dos de ventaja sobre el Racing portuense, tres sobre el San Fernando B y cuatro por encima del Puerto Real. Ahora toca pensar en la semifinal de Copa Provincial, cuyo partido de ida se disputará este martes 6 de diciembre a las 6 de la tarde. Por otro lado, el próximo partido de liga para el Guadiaro será en casa recibiendo al Bazán el domingo 11 de diciembre a las 5 de la tarde. La agrupación deportiva Taraguilla sigue líder en el grupo 2 de tercera andaluza gaditana tras golear por 4-0 al conjunto del Medina Balompié. Contundente triunfo del Taraguilla por 4-0 ante el correoso Medina Balompié que llegaba al hermanos García Mota con la necesidad de sumar para salir de los últimos puestos de la clasificación general. El equipo de Rafa Bado se adelantó en el marcador con el minuto 4 con un gol en propia puerta del defensa central Alberto Macías. El 2-0 lo fabricó Iván Chacón de un disparo cruzado con la pierna derecha desde la frontal del área que batió por la escuadra Almeta Alex. De nuevo autogol en el inicio de la segunda parte donde Guti, al despejar la bola, marcó en propia puerta el tercero de la agrupación deportiva Taraguilla. En el 56 de juego llegó el 4-0 para el equipo verde y negro. Obra de Juan Gabriel Chucky. Los próximos dos envites para la agrupación deportiva Taraguilla serán de vital importancia. Primero visita al Club Deportivo Rivera, tercero en la tabla con 26 puntos, el domingo 11 de diciembre a las 4 y media de la tarde. Luego el 18 de diciembre se pondrá en juego la jornada 15 con el Taraguilla recibiendo al Xerri Atlético, segunda en la clasificación con un total de 27 puntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!